Con mucho swing, máximo escaleras Que chu, que chu, que chu, que chu, que chu, que chuya vida Que chu, 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 que chuya vida Que chu, que chu, que chu, que chu, que chuma que me pegué Chumadito voy por la vida, gozando de mi fortuna Porque mañana que muera, la plata para que quiero Chumadito voy por la vida, gozando de mi fortuna Porque mañana que muera, la plata para que quiero Chulla vida para gozarla, chulla vida para bailar Que digan que soy divertido, y no digan que a mi que chu Chulla vida para gozarla, chulla vida para bailar Que digan que soy divertido y no digan que a mí que chu, que chu, que chu, que chu, que chu, que chu, que chuya vida Que chu, 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 que chuya vida Que chu, que chu, que chu, que chu, que chuma que me pegué Que chu, que chu, que chu, que chu, que chu, que chu, que chu la vida Que chu, que chu, que chu, que chu, que chuma que me pegué Que chu, que chu, que chu, que chu, que chu, que chu la vida Que chu, 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 que me pegué Aunque mi cusqui me cueste, voy gozando de fiesta en fiesta Y aunque llegue de metido, siempre soy bien atendido Aunque mi cusqui me cueste, voy gozando de fiesta en fiesta Y aunque llegue de metido, siempre soy bien atendido Chuya vida para gozarla, chuya vida para bailar, que digan que soy divertido y no digan que a mi que chu Chuya vida para gozarla, chuya vida para bailar, que digan que soy divertido y no digan que a mi que chu Que chu, que chu, que chu, que chu, que chu, que chu la vida Que chu, que chu, que chu, que chu, que chu ma que me pegué Que chu, que chu, que chu, que chu, que chu la vida Que chu, que chu, que chu, que chu, que chu ma que me pegué Que chú, que chú, que chú, que chú, que chú, que chú ya vida Que chú, que chú, que chú, que chú, que chú, que chú más que me pegué Que chú, que chú, que chú, que chú, que chú, que chú ya vida Que chú, que chú, que chú, que chú, que chú, que chú más que me pegué ¡Suscríbete!